El Departamento del Adulto Mayor de la Alcaldía de Cochabamba atendió 1.780 casos de agresión a las personas de la tercera edad, teniendo un incremento del 10% en comparación de datos pasados. 1.780 casos, entre los cuales se puede destacar la tipología más frecuente es la de violencia psicológica, posteriormente también tenemos la violencia patrimonial y la violencia física. La subalcaldía con mayor denuncia es la de Vallehermoso, que aproximadamente está con 390 casos. ¿Qué tipo de casos es la mayoría? Violencia psicológica es el caso que más frecuente se da en el tema de adultos mayores. Osorio señaló que en la mayoría de los casos los agresores son personas del entorno familiar y que en algunos casos ni siquiera falleció el adulto mayor y sus hijos comienzan a repartirse sus bienes. Sí, tenemos muchos casos de abandono y también de gente despojada de sus bienes, que tenemos que hacer el rescate y también retornarlos a sus familias. ¿Dónde se los lleva? Bueno, los llevamos siempre a un albergue temporal, siempre coordinamos con el Hogar San José y con el Buen Pastor. ¡Gracias!